Se ha identificado que de los 505 casos atendidos, la violencia familiar o doméstica es el delito con mayor frecuencia, con 158 casos. El índice de la criminalidad en el país tuvo una baja considerable. En la primera semana de cuarentena total, el índice de criminalidad en el país se redujo. En semanas normales, la Fiscalía atiende un promedio de 2.500 casos y del 21 al 28 de marzo solo se presentaron 505. Lo que preocupa es que los delitos de violencia familiar fueron los más denunciados. Pues en una semana normal, el Ministerio Público registra alrededor de 2.500 procesos, es decir, hubo una reducción aproximadamente de un 80% de casos. Los departamentos donde más denuncias se presentaron son Santa Cruz, La Paz, Cochabamba y Beni. El Ministerio Público atendió 21 casos por delitos contra la salud pública y advierten que se seguirán procesos a aquellas personas que infringan la cuarentena y que no cumplan con las medidas de prevención establecidas por el gobierno central. La Fiscalía Departamental de Santa Cruz atendió un total de 208 casos, la Fiscalía Departamental de La Paz 95, Cochabamba 60, Beni 57.